Bien, seguimos con más combates en el modo Smash Combate normal Vamos a ver, a la vez pasada jugué el árbol de la super felicidad Ahora vamos a pasar al siguiente Rimland Elegí la música original Tengo que elegir de vuelta Para 4 Yo contra 3 Voy a elegir aquí a Kirby A ver que me tocarán como ponentes Shiglipoff, Toon Link y Chrome Espero que sean fáciles, que no me ganen Estamos de vuelta El Smash Bros. 64 Rimland Un escenario que había aparecido también en Smash Bros. Mini Y en el Smash de Wii U y 3DS Pero hace mucho que no juego este escenario Porque... No es de una vida Hace mucho que no lo juego porque... Porque en la versión de 3DS yo no compré los DLCs Porque lamentablemente en Latinoamérica no apoyaron la E-Shock en la 3DS Por esa razón... Más que nada Tomá Y por esa razón hace mucho que no juego este escenario Tampoco jugué... Hacía mucho que no jugaba el del Castillo de Peach 64 El de... ¿Cuál más? ¡Ay! También el escenario del Castillo de Hyrule ¡Toma! ¡Eje! Le di a Shiglipoff ¡Ay! A Toon Link ¡Ay! Tomá Cuidado ¡Ay! Me quitó Esa arma Rom Tomá Ahí se le... Dale Dale Le quité una vida Gidipos Ah, ya Bien Le quité a Chrome Ah Las abejas le están picando Están picando al Gidipos Toma Ahora Eliminados Ah, y queda con Link Bien Sí, Kirby tiene Recuperó en este juego Algunas habilidades Como por ejemplo El ataque ese de fuego Se convierte en bola de fuego Lo recuperó De Smash Bros. Mini Toma Una bomba Dale Esa Escapes Ay No, que no me lo quite No Toma Esa Le di, le di Lo saco Listo Le gané Bien Kirby es el ganador Bien Ahora vamos al próximo combate El escenario Ciudad Azafrán Voy a elegir a Pikachu El siguiente personaje Tocaron a ver Link Link Chica Ness Y Wario Otro escenario Nintendo 64 Que hacía mucho Que no lo veíamos Desde el primer Smash Bros. Que no aparece La verdad La verdad Cuidado En este escenario Hay que tener cuidado Con el ascensor Del episodio Ya que pueden salir Pokémon Atacarnos Este escenario Es de la primera generación De Pokémon Que salió Sí, de Pokémon edición roja Azul Si mal no recuerdo De esta ciudad Es donde estaba El gimnasio De los tipos Tengo psíquico Si mal no me equivoco Tomá No está yendo bien Tomá Cuidado, cuidado Ay No olvide No olvide Tengo que alejar Tomá 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 Lo saqué a Ness Cuidado 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 Dale Dale Tiro el smash final Esa Tomá Esa Le di a Wario Un ayudante Su capón Martillo Dale Dale Ay Me dio La inclin Listo Gané El martillo De Donkey Kong Te ayudó Se quedó durmiendo Pikachu Bien, vamos Ahora el siguiente combate Reino champiñón Reino champiñón Del primer Super Mario Bros Voy a elegir aquí A Luigi Porque ya elegí A Mario dos veces Así que Para cambiar Me tocaron Roy, Daisy Y Pichu Un escenario Basado en el primer Mario Que se ve bien Con los gráficos De 8 bits Tomá Uy ya Me achicaron Tenemos el bloque Pou Podemos golpear Tomá 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 Un agujero negro Voy a tirar Cuidado Sí, Luigi Tiene las mismas habilidades Que Mario Casi Pero Pero el saltar Es lento Uy La bola La quiero A veces que la bola Smash sale volando También puede aparecer Tomá La aspiradora Lo saqué a Bueno Le di a Doi Pero no lo saqué De fondo Vemos Si Hay Koopa Koopa 8 bits Los Los Bichos 2 Un escenario Está bueno Como se ve Esta versión Aunque es un escenario Que pertenece Al Smash De 64 Que también apareció En Smash Cross Mini Le quito otra vida A Daisy Tomá Aquí le puedo dar A Roy Sí Dale El bate Eliminá a Daisy A Roy Ah, queda Pichu Ahí la música Se vuelve rápida Cuando Le queda Una vida Al exponente Dale A Pichu Ah, con el bate Lo sacás de una A tus oponentes Bien Ganó Luigi Muy bien Este combate Vamos a ver El próximo Pasamos ahora A los escenarios De Super Smash Bros. Mini El castillo De Pich Ahora Voy a elegir Consciente Luchador A Bowser Como A ver Me tocan La Aldeana Zelda Y el entrenador Pokémon Dale Me apareció Charizard Como Primero El escenario Que está remasterizado Es otro escenario Que no lo remasterizaron Desde Mil El ayudante Doctor White Al que te pone Edificios De tubos De Brau La Pokebola Ah, y cambia De vez en cuando El entrenador El Chespin Salió Como ayudante Bien Si, me elegí a Bowser Porque es fuerte Uno de los personajes Más fuertes Del plantel El más Gruñón Bueno, siempre Fue Gruñón En Smash Shadow Shadow Salió Como Ayudante Vamos Vale Terminé a Zelda Vale Quiero el final Smash Uy, la estrella A ver Saca Squirtle Ay No Ay Es que yo quería ponerme ahí Sostenerme No pude Para esquivar El Bilba La que iba a explotar Dale Bien Acá un doble Bien O sea Ese tema victorioso De Bowser En versión Metal Está bueno Bien Vamos al próximo escenario Paseo Arcoiris A ver Voy a elegir a A Peach Es el escenario perfecto Ya que es todo precipicio Casi A ver quién sale Gorin Yoshi Y Granilla Salió Un Gorin Masculino Es el escenario De Mario 64 Es más rápido Con ese ataque Piche Ay No le pegá La bomba Porque bola Porque bola A vos más No Salió Muy bien Se ve este escenario Así De masterizado Por las burlas De siempre Los personajes de Mario Casi a todos No les cambiaron Los clips de Goz Conservan los mismos Desde Brawl Vamos a poder flotar Un poquito A poder flotar Un poquito La bría clásica Del Mario Bros. 2 Dale 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 Smash Él los hace dormir La imagen Se ve tipo Muy Muy anime La verdad Se durmió Grenilla Se despertó Casi se lo comía La pantalla Dale Abajo Volvemos Otra vez El barco Se lo comió La pantalla La grenilla Tomá Tengo una vida A Yoshi Este es un escenario Que había estado También en Smash Bros. Brawl Bueno Y Creo que también El de No El de Wii 1 Estuvo No recuerdo El cocinero Kawasa Aquí La grenilla Lo noqueó Que hay Yoshi Ah Y te deja comidas El chef Kawasaki Tomá Ajá Ahí está Gane Vamos al próximo combate Ahora Cascada Combo Este escenario Digo Esta música Voy a elegir Ya sea quien A King K. Rool Un nuevo personaje El villano De Donkey Kong Country De la trilogía original Tocaron a ver Robin Doctor Mario El Rey D. 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 A ver Si King K. Rool Es fuerte También Tiene la habilidad De lanzar Su corona Todas las Que más Dar puñetazos Puños de box Poder golpear Si las habilidades Los sets de movimiento Están basados De los Donkey Kong Country De la trilogía original Y Donkey Kong 64 Es un personaje Que fue muy pedido Por eso apareció En esta entrega Esta habilidad De Ver cañonazos Bueno Para zona azul No se panza Cuando apretas abajo Y el B A ver Pero al final Smash Dale Dale ¡Ay! La D No Para el otro lado Era No era Para Un oxidante Los fantasmas De Pac-Man Un oxidante A ver Pero Ray Ahí Me agarró También Me hizo recuperar Energía Alada Cuando tengo 100% De Daño Esas hadas Me pueden Hacer recuperar La energía ¡Ay ya! Saca Doctor Mario ¡Ay ya! Dale Este personaje De King Kedroel Merecía estar En este juego Ya que Hacía falta Un villano De la saga Donkey Kong Era decisario Dale Un rey Que lo voy a pegar Como hizo En el trailer ¡Ay ya! A ver Dale 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 ¡Eje! Algo similar Como en el trailer De Ahí hace la pose Y la imagen Que tiene Una pose victoriosa Próximo escenario Ahora Jungla Jocosa A ver Voy a elegir Otro tema A ver Ya sé Este Me gusta más Voy a elegir Ahora A ¿Dónde está? A Diddy Kong Estoy eligiendo Personajes Que coinciden Un poco Con su escenario A ver ¿Quiénes tocan? ¿Hay Ice Climbers Sans Oscura Y Rob Tres Tres Uno Ya Vamos Vale Muy bien Uy la guadaña A ver Guadaña De la muerte Si los personajes Tienen 100% De daño Los matas Directamente Con la guadaña Así que Es mi oportunidad La guadaña De la muerte Vaya Vale Matame a uno A lo maté a otro A ver quién salió Vale Xenoblaze Tomá Me quita el final Es más Ya Usai Climbers Ay ya Opa Cuidado Quedo Uy Uy Ah Me salió Me salió Ay 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 Voy a quitar Un poco Está muy oscura No la saqué todavía Un golazo No fue un golazo No saca nadie todavía Ahí saqué Está muy oscura A ver Estudante Starman De Airbound Bueno igual No lo van a noquear Uy El martillo dorado De Breaking Creed Yes Tomá Quedan los Ice Climbers Fuera Ajá Se lo llevó Al acuerdo Y en T A ver Poco Bien Bueno vamos a jugar Un combate más Para terminar Esta parte En la gran bahía A ver voy a elegir Otra música Esta Voy a elegir A Link Niño Que también es para mí De los mejores Combatientes A ver me tocan ahora Falco Shulk Y Ryu Me tocan ahora El tema de la canción de Saria Y el de Subjefes de Karina Ostain Link Niño Es más rápido que el link normal Bueno y tiene las mimas Habilidades Y algunos cambios Por ejemplo En las flechas Puede lanzar las flechas De fuego Eso es lo que tiene Link Niño Para mí Es un personaje Bastante bueno La canción infantil De Link Y salió Samurai Goro De El Ciro Cuidado 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 Uy Le quito una vía Solo a Falco Bien ahora El río Este escenario Y a Shulk Y a Falco Este escenario De la Gran Bahía Tenemos De mayoras más Este escenario Como verán Tenemos a la Luna De fondo Que si Que si la Luna Llega hasta abajo No pasa nada Igual No se va a acabar El Dr. Wiley Salió Con su cápsula De Mega Man 7 Que es uno de los jefes Que Ay que me hizo sufrir En Mega Man 7 Congelándome Electrocutándome Y Ardiéndome Con fuego Ah la Wada Eliminé A A Shulk Ay Uy Al final es más Dale 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 Uy Llegó gente Pero bueno Ya termino Igual de grabar Tomá Final es más Hacer mismo El In Bien Están los gigantes Sale Esa Gane El In Niño es el ganador Bueno y Dejaremos el video hasta aquí Nos vamos En el próximo Chau